Conectados con Jesús, un momento para reflexionar. Con ustedes, Jaime Luis Galeano. De mi pasado recuerdo muchos momentos especiales que viví. Donde Dios me demostró su amor, guió mis pasos y me dio oportunidades hermosas. Una de ellas mi paso por la universidad y como Dios me sostuvo en ese lugar. Que bueno, es recordar los milagros que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y como el Señor nos ayudó a salir adelante fortaleciendo nuestras vidas. Hay recuerdos del pasado que debemos olvidar porque nos hacen daño. Debemos salir adelante viviendo un presente de la mano de Jesús. Lo que vivimos en el instante, cada una de las cosas que hacemos trae una consecuencia. Debemos cuidar cada una de nuestras acciones para que sean correctas y podamos disfrutar sanamente guiados por los principios divinos. Nos olvidamos del presente y queremos enfocarnos más en el futuro. Y olvidamos que lo que hacemos en el hoy es lo que seremos mañana. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado que es lo que estamos haciendo porque de eso depende nuestro futuro. Cuando recordamos los milagros de Dios en el pasado, sus bendiciones, todo lo que ha hecho por nosotros, cuando caminamos con Jesús día tras día y construimos nuestro presente con Él, estaremos seguros que nuestro futuro será espléndido. Todos queremos un futuro hermoso, lleno de bendiciones, de éxito, pero no queremos trabajar día a día por Él. No se hace de la noche a la mañana. Si pasas cada día con Jesús, tu vida estará llena de bendiciones, con problemas y dificultades, pero seguirá siempre adelante. Recuerda los milagros que Dios hizo en tu vida. Vive el presente con Jesús y tu futuro será grandioso a su lado. Gracias a todos ustedes por su conexión con nosotros en este excelente día que el amor de Dios transforme tu vida, te abrace y tú puedas sentir su compañía. Gracias a las personas que comparten cada día ese audio con los demás. Son ángeles de esperanza, son mensajeros de esperanza, llevando alegría plena a cada corazón doliente. También a aquellas personas que nos escriben a nuestro correo, muchas gracias y que el poder de Dios impregne siempre nuestras vidas. Te invito para que nos conectemos con Jesús por medio de la oración. Oramos. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Momento de oración. Bondadoso Dios que estás en el cielo, le damos gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque nos llenas con tu luz, gracias porque obras de manera maravillosa en nuestro ser y gracias por tu compañía. Señor, queremos dejar en tus manos la vida de Luz Enid Oviedo. Ella se encuentra en la ciudad de Armenia, en Colombia. Ayúdala, Señor, para que pueda seguir adelante. Bendícele su trabajo, bendice su familia. Y Dios, oramos de manera especial para que su título pronto lo homologuen para irse a España y desde allí servir de una manera mejor. Señor, también queremos dejar en tus manos la vida de Rosenberg Pérez. Él se encuentra hospitalizado por COVID. Solo Dios sabe la necesidad de Él, que la mano sanadora de nuestro Señor sea a cada momento a su lado y agradecen de corazón por cada oración que hacemos cada día. Señor, te pedimos por cada persona que está pasando por momentos de dificultades. Oramos, Señor, por aquellas personas que están estresadas, que están deprimidas. Oramos por aquellos que no encuentran razón de seguir adelante en sus vidas. Fortaléceles, guíales, que puedan encontrar un alivio y que puedan ante todo seguirte a ti, Señor. Señor, gracias porque tú nos escuchas, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias a todos ustedes por su conexión con nosotros en ese excelente día. Que el amor de Dios nos abrace, podamos seguir siempre adelante confiando en Él. Y ya sabes, tu pasado, tu presente y tu futuro al lado de Jesús. Que el Señor te bendiga. Yo soy Jaime Luis Galeano y eso fue Conectados con Jesús. Bendiciones. Bendiciones.